Estoy apenado por Stacy, ¿entienden? Tengo que ser más alegre y comprensivo, abrazarla y darle más cosas. Planee una sorpresa para Stacy, para esperarla en la otra habitación. Será muy... impactante, ¿entienden? Si Stacy no está contenta... Me vuelvo a mi país. Hola, mi ángel. Tengo una sorpresa para ti. Ven, cariño. Bien, cierra los ojos. Todo para ti. Ten cuidado. ¿Qué es? Abre los ojos. Ay, cariño. Es tan romántico. Ven aquí, cariño. Sí, cariño. Gracias, mi amor. Ojalá pueda darte más cosas hermosas. Gracias, cariño. Siento su amor y ahora estoy ansiosa por divertirme. Fresas y chocolate. Sí. ¿Compraste el chocolate? Tengo crema. Ok. ¿Te gusta? Sabes rico. Qué bien. Me encanta esto. Un momento sensual. No me gusta dar tantos detalles de estas cosas. Ok. Seamos modestos, entonces. Perdón por todo. Lo sé. Siento que lo que dices es en serio. Y que... Estás intentando demostrarme que me amas y que lo lamentas. Quiero que sepas que te... Te amo. Y que mi familia y mis amigas siempre me van a proteger. Sé que tienes buen corazón y que me amas. Y eso es lo que más me importa.